Max, ¿quién es tu favorito de la familia? ¡Go, amigo! ¡Hola, Terricolas! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues, ¡bienvenido! ¡Oh, oh, oh! ¡Bienvenida! Suscríbete ya, ya, ya O serás un guapo podrido Y pues nada, acuérdense que cuando este canal ¡Ay, tengo algo en el ojo! ¿Una picha? ¿Qué es esto? Acuérdense que cuando este canal llegue a más de 10 millones de suscriptores ¡Wait, what! Uno o una de ustedes se va a poder quedar con 4 personas más completamente gratis En la nueva casa Con absolutamente todo pago Pero solo hasta que el canal llegue a 10 millones Así que suscríbete, es gratis Y puedes ganar ¿Y alguna vez has ganado algo en la vida? Eso pensé, esta es tu oportunidad ¿Para qué? ¡Ganes! Y pues nada, como ya leyeron en el título de aquí, Abajirri Hoy voy a hablar con mi perro por una aplicación ¡Chan, chan, chan! Así que... ¡Comencemos! Y bueno, les quiero presentar mejores amigos Aquí tenemos a Max Di hola, Max ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una perrita llamada Bella? Bella, qué linda Bueno, si quieren saber qué pasó con Bella, qué linda En el canal de mi hermana gemela Amara, qué linda Hay un video de ella hablando de ella O sea, de Bella Amara, qué linda Bella, ella, ella, qué linda Ella, 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 qué linda Ya tú sal, ya tú sal O sea, miren cómo baila con la colita Ay, empiezo Uy, miren, miren, miren Va a ser tuer Ay, me decepcionaste Max No bailaste Bueno, les quiero presentar Nuevo integrante de la familia Se llama Max De cariño yo le digo Maxi Maxi O también le digo Super Max O también le digo Maxi lo facial Pero su nombre original Max Mírenlo, es bien bonis La historia de Max es un poquito fuerte Así que denle muchísimos likes a este video Si quieren que les contemos la historia de Max Cómo llegó a nuestra vida Y todo, todito, todo Porque es un perrito que estaba abandonado Sus anteriores años No lo querían y lo maltrataban No puedo con esas personas Pero, bueno, ya hasta aquí le damos mucho amor Entonces hoy Miren, Maxi está feliz Maxi, ven para acá Porque voy a hablar contigo Ok, ok ¿Preparado para hablarte, Max? Ay, Dios mío Espero que me responda Porque Maxi es un perrito de pocas palabras De verdad, casi nunca Jamás en la vida Ladra ni dice nada Es como un peluchito Que se mueve Yo escribí una aplicación Que básicamente es una aplicación Pues para hablar con tu perrito Vamos a ver si funciona Y vamos a poner la prueba Ya había hecho uno de estos videos Hablando con mi gato Orion Chisponchis Que les dejo el link En la cajita de abajo Por si no lo han visto Así que corran a verlo Porque de verdad está increíble ¿Qué es esto? Publicidad Funi Voices FX Unchanger No, no quiero tener ninguna Funi Voices Ok, desde acá tenemos la aplicación Y vamos a ver cómo reacciona Hola, Max ¿Cómo estás? Ok, a Max le importó 5 A ver, a cómo nos saca Digámosle algo como Max, salta Max, salta Ay, Max ¿Por qué no estás? No Max, ven, por favor Bueno, yo creo que No está funcionando muy bien la aplicación Me va a descargar esta La de Funi Voices ¿Hay que mentiras? No, mentiras, no Pero yo sé que esta aplicación funciona Solo que Max está un poquito distraído Es igual a nosotros Ya saben, de tal palo, tal astilla Que nosotros estamos hablando Y de repente ¿Qué es que estamos hablando? Ah, bueno, de repente Nos distraemos con cualquier cosa ¿Por qué la luna siempre por la noche Me sigue a todos lados? Bueno, nos distraemos con cualquier cosa Así que Max Ven Max, Max Es que Max que está vindo en la puerta Miren Max está sospechoso Ahora sí, ño Solo era que grabara Y listo Ahora sí vamos a hablarle Max, ¿cuál es tu color favorito? Otra vez Max, ¿quieres comer? Ay, pero ¿por qué me interrumpen La aplicación de las Funi Voices? No quiero, no quiero obtener No, no, no quiero Ay, aparte afuera hay muchos carros sonando No Silencio, por favor Ok, Max Te voy a decir tus buenas verdades Pero no te vayas, por favor Te pido que no te vayas Max, ven Ya le dijimos cosas bonitas Vamos a decirle algo No tan bonito Max, no eres lindo No, no hizo caso a nada Le voy a decir otra cosa Max, ese outfit no te queda Ay, Max no está entendiendo ¿Será que esta aplicación es todo un fraude? Ay, amiguitos ¿Por qué con la aplicación del gato Orión? Si tenía O sea, yo le hablaba a Orión Y Orión entendía lo que Y hablamos Tuvimos una conversación Fuimos mejores amigos Besties Pero con Max está siendo más difícil la situación ¿Por qué? Porque esta aplicación no falla Vamos a probar otra que tenemos Que es supuestamente una de silbidos Miren, apenas la abrí como que Es que yo no entiendo esto Miren, creo que sí funciona Supuestamente es una aplicación con un pitido Pero un humano no lo escucha ni las cámaras Sino solo los perritos ¿Ven cómo movió la cabecita? A ver, se va a molear otro poquito Max lo está escuchando A ver, ya me muelo ¿Ven Max? ¿Cuál será la palabra mágica de Max? La palabra mágica, eh, caca Eh, vamos Max Ah, sí ¿Max escuchas? Basta porque me ignoras Max ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? Creo que el pitito si lo está llamando ¿Lo está buscando tal vez? Siento que Max está buscando Dónde está sonando el pitito Que solo él está escuchando y nosotros no Porque somos unos moguls Y no tenemos oído perruno Ok Vemos que esta aplicación Del sonidito del pitito Sí funciona Miren, o sea, de verdad Sí está funcionando ¿Qué? Max Ahora, vamos a intentar hablarle una vez más Yo no me rendiré Tengo que poder hablarle con esta aplicación ¿Sí o sí? Si el Dr. Doolittle puede hablar con los animales Yo también ¿Es el Dr. Doolittle? No me acuerdo quién es ¿Es el Dr. Doolittle el que habla con los animales? ¿O cuál es el Dr.? Ah, no, Stuart Little Little Ah, no, Stuart Little Little No habla con los animales ¿Quién es el que habla con los animales? Hay un señor que habla con los animales ¿Qué se quiero hacer? Yo me quiero robar ese puesto Y yo quiero hablar con los animales No me ignores, por favor Creo que este video va a pasar de Me hago el muerto al frente de mi mascota En vez de hablarle Ese video como del 2005 Max, no, me morí No valgo ni un centavo para Max Ya me di cuenta que si muero Max no me va a extrañar ¿Por qué Max y Max? Sí, ¿por qué? Ok, no, ya Nuestra misión era hacernos los muertos Nuestra misión es hablar con él Max, ¿quién es tu favorito de la familia? ¿Pero por qué Max? ¿Pero por qué Max? ¿Por qué me haces esto? ¿Tú por qué me estás ignorando completamente? Te voy a quitar tu espacio personal Max Y voy a estar al lado tuyo Así quieras ¿O no? Por favor Amame No huyas Max, ¿quién es tu favorito de la familia? Ven Sí, Max Ven Adiós Max, ¿aquí hay fantasmas? Es que Max quiere salir ¿Quieres salir Max? ¿Quieres salir? Sí Eso fue un sí Max respondió ¿Escucharon? Por fin está teniendo Entonces ahora mole la puerta ¿Quieres salir Max? Eso es lo que quieres Es que ven Max es una persona de pocas palabras Ven Max Te va a consentir esa pancita Max ¿Quieres que te consienta la pancita? A ver La panzuki La pancita A Max una de las cosas que más les gusta Es que le acaricemos la pancita Ahora sí ¿No? Uy, uy, uy Ay, tan bonita la cara de Max Mi apodo favorito de Max Es Maxi Maxi Parece un pollo rostizado con esa pose ¿Quieres que te siga consintiendo? Quédate como una estatua Y se quedó como una estatua Lo estamos logrando Lámete si estás feliz ¿Vieron? Se estaba lamiendo No lo puedo creer ¿Por qué Max me ignora? Me da la espalda Max, estás de acá Mírate acá Max, esto se puso bravo ¿Estás bravo? ¿Quieres que te deje en paz? Ese movimiento de cabeza Que fue un sí o no Sí Max quiere salir Ya te va a sacar Max Ahí voy Olvídalo Ya no podemos hablar perruno hoy Adiós Y no sé Sí, volverá ¿Vieron? Eso era lo que tenía Max Hambre Por eso no me está obedeciendo Mírame si ya comiste feliz Me rindo Me rindo Eso quiero decir en idioma perruno Me rindo contigo Max A ver cómo sonará la canción de Chocolat, chocote, idioma perruno Así sonaría Chocolat, chocote Y idioma perruno Choco, chocolat, choco, chocote Chocolat, chocote Chocolat Wow, ¿qué es esa obra de arte? Mejores amigos No sé ni siquiera qué decirles Se me cabe la cara de la vergüenza Mejores amigos Intenté hablar con mi perrito Max Con una aplicación Y fue un completo fail Mejores amigos No puede ser Pensé que lo íbamos a lograr Ya que en las aplicaciones Para hablar con el gato Vimos que sí funcionó Que Orion Chisponchis Habló conmigo Me hizo caso Me dio un besito Hasta en el cachete y todo Sí, un gato Me dio un beso en un cachete Pensé que Max También iba a reaccionar A las aplicaciones Del perrito hablándole Y todo, todo y todo Pero Me equivoqué Y pues ya vieron Fue muy difícil Max solo quería ignorarme Él hoy estaba manejando El arte de la ignoración Conmigo Como todos Siempre conmigo Ah, no es cierto Pero sí ¿Qué digo? La aplicación Para hablar con los perritos Le doy un Menos 20 de 10 Ah Sorry Bad not sorry Pero la aplicación Del pitido Que estaba escuchando pitido Si lo estaba buscando ¿Vieron? Esa turbo funcionó mil Esa fue súper tástica Max, si estás viendo esto Y me estás entendiendo En este momento Perdón Yo te amo Max Yo te amo Pero ¿Por qué tú no me amas a mí? Eh, no sé qué decir Eh, fin Ese fue mi experimento Con Max Maxi Maxi Super Max Maxilofacial Y salió no tan chévere Me siento triste Porque quería que él De verdad me hablara Pero como les dije Denle like Muchos likes a este video Si les gustaría saber La historia de Max Porque Max es un perrito ¿Vieron? Un poquito como tímido Es un perrito que no habla mucho No, o sea No, es muy juguetón Es más tranquilón Chill Todas esas expresiones Que utiliza la gente De hoy en día Ah, yo Asterix TikToker Yo soy Ami Rodríguez Sin Max Porque se fue para siempre De mi vida Y no se les olvide Wow, wow Suscribirse abajo En los pantalones O serán Un huevo podrido Y nunca van a tener Una mascota Uy, rayos Amiga, lo dije Lo publiqué Dale muchísimos likes A este video Si les gustaría Que les mostrara más Videos acerca de mi vida O quisieran ver videos Con mi crush Del colegio Sara Porque muchos de ustedes Lo han estado pidiendo Así que no sé Lo estamos pensando Porque ya le dan un poquito También pena a las cámaras Pero la estoy convenciendo Y sería increíble No sé Bueno, ojalá que sí Denle muchos likes Para que lo hagamos Y si no, también Seguirme en absolutamente Todas, toditas Todas mis redes sociales Amiguitos que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z Al final En absolutamente Todas mis redes sociales Igualmente les dejo todo El vecino del frente Me está viendo grabar Igualmente todos los links Se los dejo en la cajita de abajo Y ya Los Ami Chau, Terricola Chau